Los habitantes de Barranquilla que quieran capacitarse en temas relacionados con los artes tienen pocos días para inscribirse en esta entidad. Alrededor de 12 programas abiertos para toda la comunidad barranquillera, programas en danza, en artes escénicas, en música, en programas de carnaval, en audiovisuales, artes plásticas, todo lo que es dibujo, pintura y escultura. En la escuela han certificado a 2.900 personas en temas artísticos. Hasta el momento se han inscrito más de 2.000 estudiantes, pero incluyen a 700 personas por programa. Generando y aportando el tejido productivo de la ciudad a través de la economía naranja. Vincularse a la Escuela Distrital de Artes es totalmente gratis y cuentan con horarios flexibles en horas de la noche. El tiempo de clases es de año y medio.